Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar resolviendo un problema de sistema de ecuaciones. Esto se divide en dos partes. El número uno es leer todo esto que tenemos escrito acá y poder pues crear el sistema de ecuaciones que le vamos a dar solución. Y como número dos vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces vamos a empezar pues leyendo todo lo que tenemos acá y luego vamos a ir desmenuzándolo. Muy bien. Dice acá que calcule un número sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10 y que si invertimos el orden de dichas cifras el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. Vamos a ir leyendo y vamos a ir sacando los datos que tenemos. Muy bien. Vamos a empezar por el principio literalmente. Calcula un número sabiendo... Todavía no me está diciendo que haga nada. Muy bien. Tenemos que esperar ese momento que te diga a tal cosa. Muy bien. Tenemos que calcular un número sabiendo que la suma de sus dos cifras... Ya veo un número acá. Dos cifras. Esta es la letra pero es un número. Dos cifras. Entonces ya sé que lo que me está pidiendo es la respuesta de un número. Y que tenga dos cifras. Literalmente lo que dice el texto. Calcula un número sabiendo que la suma de sus dos cifras es igual a 10. Entonces lo que vamos a hacer es que ya sabemos. Vamos a tener un número de dos cifras. La respuesta final va a ser un número. Un número que tenga dos cifras. Que tenga dos cifras. Puede ser 56. Puede ser 15. El caso está que esté antes de 100. Va a estar por encima del 9. O sea puede ser del 10 hacia arriba. Y antes del 100 99. Cualquiera de esos números puede tener dos cifras. Pero tiene algunas condiciones. Dice que la suma de sus dos cifras es 10. Entonces yo sé que voy a tener un número desconocido que le voy a llamar X. Profe, ¿por qué siempre le llaman X? ¿Por qué siempre le llaman Y? Tú le puedes llamar A, le puedes llamar B, le puedes llamar C, Sofía, Tatiana, como tú quieras. Pero por lo general utilizamos X y Y. Que ya pues es la costumbre, ¿no? La costumbre de utilizar en sistemas de ecuaciones. Entonces dice que la suma de esas dos cifras es igual a 10. Entonces tengo una cifra desconocida más otra cifra. Que tampoco sé cuál es y me dice que eso va a ser igual a 10. Repetimos. Sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10. Que son las cifras que quiero encontrar. Entonces me dice que si sumo la primera cifra y sumo la segunda cifra, eso me va a dar igual a 10. Esa es la información que me está dando. Entonces esa es la primera ecuación que tengo del sistema. Me falta encontrar la otra. Esta se complica un poquito. Vamos a ver. Te lo voy a poner bien al paso, bien detallado. Para que cada vez que se le presente esto, que es muy a menudo que se presenta en este tipo de problemas, sepan qué van a hacer. Ok. Ya acá tenemos un punto y coma. Entonces dice. Y que si invertimos el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. Volvemos a leer porque no entendieron un carajo. No entendieron nada. Dice. Y que si invertimos el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. No volvieron a entender quizás nada, pero yo se lo voy a explicar. Sabemos que tenemos dos unidades. Dice que el número tiene dos cifras, ¿verdad? Tiene dos cifras. Que serían X y Y. Sabemos que la primera cifra hace referencia a las unidades. Ojo con esto. Y esta hace a las decenas. Si hubiera otra, centenas. Ok. Unidades y decenas. Ojo con esto porque este mismo proceso que voy a realizar ahora es el que mismo van a hacer siempre que se le diga esto que estamos invirtiendo el orden. Es lo mismo que van a hacer. Ok. Entonces, siempre que nos pongan este tipo de... Que si invertimos el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. Entonces, tenemos la primera que es la unidad. Sería un 1. Colocamos la primera cifra más... Luego vamos a colocar la decena que sería Y. Entonces, hace referencia al 10. Y. Igual. Siempre que nos diga. Y si invertimos el orden de dichas cifras y se está refiriendo solo a dos cifras, tenemos que tomar la primera como la unidad con un 1 y la segunda como la decena con un 10. Entonces, vamos a ver que nos dice después. Si invertimos el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. Entonces, nos está pidiendo acá que debemos de invertir esto y que cuando lo invirtamos, esto será... Tiene que ser... Tiene que ser 36 veces mayor que el anterior. O sea, que este. Y para invertirlo, lo que vamos a hacer es simplemente ponerle la unidad de la Y y le vamos a poner la decena a la X. O sea, esto va a ser entonces 10X... Más Y. Le ponemos la unidad de la Y. Recuerden que si no colocamos nada, significa que hay un 1. Este 1, literalmente, lo podemos eliminar. Pero entonces me dice que tiene que ser 36 unidades mayor que el inicial. Entonces, tengo que sumarle a esta parte 36. Para que entonces, cuando esté acá invertido, es 36 veces... 36... 36 veces mayor que el que teníamos pues anteriormente. Ojo, ojo con esto. Este 10 que colocamos acá, no tiene nada que ver, nada que ver con este 10 que aún está hablando. Este 10, esta sale... Este 10 es el que tiene que ver con esto, ¿no? Pero este sale de las unidades y de las decenas. Ese 10 siempre va a existir, siempre que les pidan que inviertan el orden de las cifras. Y el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. Van a hacer esto y lo que le va a cambiar siempre va a ser pues el número de acá, ya sea el otro que le den. Bien, vamos a ver otro ejercicio en esta lista de reproducción, también creo que es el número 4, donde vamos a ver que va a suceder una situación similar. Así que vamos a continuar ahora y este sería el paso número 1. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ya lo podemos solucionar. Muy bien, acá tenemos los resultados que hemos obtenido. Ahora tenemos que darle, pues, solución a este sistema de ecuaciones por el método que se le haga más sencillo de los tres que existen. El cual ya también lo tenemos en la lista de reproducción, pero lo vamos a hacer con el método que yo me encuentro que es más corto y más sencillo de los tres. Sabemos que esto es una opinión general, cada quien puede opinar diferente, pero en mi opinión el método más sencillo es el de reducción, suma y resta. Muy bien, entonces, fíjense acá que este está un poco extraño, tenemos que organizarlo. Vamos a pasar todo lo que tengan variables de este lado, al igual que la de arriba, y le vamos a dejar el número que no tenga ningún tipo de variable, pues, del lado derecho. Le damos x más 10y, entonces, este que se encuentra positivo de ese lado, lo vamos a pasar al otro lado, pero entonces, negativo, sería menos 10x. Y este más y también lo vamos a pasar de este lado, negativo, que sería menos y, dejando finalmente el número, el término independiente, que no tiene ninguna letra, pues, del lado derecho solo. Forever alone, como estamos muchos de nosotros. Entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a sumar las x, tenemos más una x, recuerden como no dice nada, es positivo, y acá tenemos menos 10x. Entonces, 1 menos 10x, me quedarían menos 9x, menos 9x. Entonces, podemos sumar también las y, vemos más 10 menos y, entonces, tengo más 10, me quitan 1, me quedarían 9. Este sería positivo, me quedaría más 9y, igual a 36. Entonces, esto que tenemos acá es lo mismo que esto, con lo cual ya podemos borrar esta, que está desorganizada, y vamos a colocar la que está organizada, que sería menos 9x, más 9y, igual a 36. También, recordemos que si multiplicamos por menos 1, todo lo que tenemos acá en nuestra ecuación, mantenemos la igualdad, ya sea para quitar este negativo de alante de la x. Esto realmente no afecta en nada, pero es un poco molestoso. Entonces, por lo general, no queremos un negativo delante, por lo cual vamos a multiplicar por menos 1 toda esta ecuación. Entonces, sería 36 por menos 1, me quedaría menos 36, menos 1 por más 9y, esto se cambiaría por un negativo, y menos 1 por menos, menos por menos, pues me quedaría más. Entonces, estas serían nuestras dos ecuaciones. Vamos a colocar la primera ecuación, x más y igual a 10, y vamos a colocar la de más, pero debajo de cada letra. Por ejemplo, 9x debajo de la x. Entonces, sería 9x positivo, menos 9y, igual a menos 36. Ahora, vamos a tomar una de las dos letras, y vamos a tomar sus números. En este caso, yo voy a elegir x. Tú pudiste haber también elegido y, y al final te va a dar el mismo resultado, así que no hay ningún problema. Vemos que el número de la x es un 1, y el de la parte de abajo es un 9. Vamos a invertir su posición. El 9 lo vamos a colocar aquí, detrás, arriba. Sería 9. Vamos a cambiar el color. Sería 9. Y el 1 que tenemos acá lo vamos a pasar en la parte de abajo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el signo a uno de estos dos números. Voy a cambiárselo al 1 por tema de más facilidad. Entonces, sería menos 1. Vamos a multiplicar el menos 1 por todo lo que tenemos acá, y el 9 por todo lo que tenemos acá. O tendríamos este resultado, 9 por 1, 9, 9 por 1, 9, 9 por 10, 90, menos 1 por 9, menos 9, menos 1 por menos 9, sería más 9, y menos 1 por menos 36, sería 36 positivo. Entonces, vamos a sumar. En este caso tenemos más 9, menos 9, esto se elimina, 9 menos 9, 0, se elimina. Y 9 más 9, serían 18, y, como este da 0, no hay que colocarlo. Acá tenemos 0 más 6, serían 6, y 9 más 3, 12, tendríamos 126. Esto ya lo podemos despejar. Vemos que tenemos la siguiente ecuación ahora, 18y igual a 126. Podemos pasar el 18, como está multiplicando la y, dividiendo en la parte de abajo. Entonces, nos quedaría 18y, vamos a escribirlo. Entonces, el 18 lo pasamos dividiendo, me quedaría y igual a 126 dentro de 18. Y si dividen en la calculadora 126 dentro de 18, van a ver que y le va a dar igual a 7. Ya hemos encontrado una de las dos cifras, que sería y, nos faltaría encontrar, pues, todavía la letra x. Para encontrar la x, también es muy sencillo. Vamos a volver a nuestras ecuaciones iniciales, y vamos a tomar la que sea más fácil. Para mayor agilidad, vemos los números 1, 1, 10, 9, 9, 36. La de arriba tiene los números más sencillos, por lo cual vamos a tomar la ecuación de arriba, que sería x más y igual a 10. Entonces, tenemos que encontrar x, ya tenemos el valor de y, que sería 7. Entonces, vamos a quitar esta y de acá, y vamos a colocar su valor, que sería 7x más 7. Recordemos que la y es igual a 7, igual a 10. El 7 lo podemos pasar del otro lado con un signo contrario, como está más, podemos pasarlo en negativo. Me quedaría x es igual a 10 menos 7. Entonces, x finalmente va a ser igual a 10, y me quitan 7, me quedarían 3. Entonces, acá tenemos el segundo valor de la x, que serían 3. Entonces, la respuesta final, respuesta final, sería el número, recuerden que era x y y. Habíamos llamado a la primera cifra de la unidad, le habíamos llamado x, y a la segunda cifra de la unidad, le habíamos llamado y, la habíamos llamado, exacto. Entonces, en la x, vamos a colocar el 3, y en la y, vamos a colocar 7. Entonces, ya esta, pues, sería la respuesta al ejercicio. El número de dos cifras que andábamos buscando es 37. Nos vemos en el ejemplo número 2 de problemas con sistemas de ecuaciones. Así que no te lo pierdas, te lo voy a dejar, pues, en las batallas finales. Suscríbete, deja tu me gusta, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!